Hola cibernautas, autobots y todas las flores y formas andando vueltas por ahí y de cyberspace, desde Mad Max como les dije, no recuérdense del grupo de Whatsapp que tenemos tenés que tener taller o trabajar en el fondo de tu casa, no importa la cuestión es que tengas ganas de participar y de aprender voy a lavar el motor, el bendito motor, el agol se acuerdan que ya viene con una mugre más o menos para poder visualizar lo que hay, arrancar con los cervix hacer la limpieza del cuerpo mariposa, acomodar, regular embriague y un montón de cosas más que me quedan bueno, al fin le tocó, al chiquitín, se acuerdan el que está siguiendo los videos de Volkswagen Golf el lavado del motor, muchos me preguntaron che, mostré como se hace para lavar el motor y que se yo, hay muchos tienen terror de lavar el motor y podés tener algún problema, si, obvio, no? no quería decir que está todo bien pero sabiendo a dónde tenés que tirar el agua recontras a paz, entonces venimos acá hasta un lugar que ponemos fichas y lavamos, si? solo yo me la do el auto solo, pero que pasa? primero, antes que nada, vamos a agarrar un desengrasante y un WD40, si? un desengrasante y WD40 bueno, acá hay un ruido más o menos, no? pero bueno acá lo que tiene grasa, tenemos primero que desengrasa después vamos a dejar yo vengo viajando, así que algo caliente está ahí y vamos a poner WD40 en la parte de donde están las partes eléctricas, si? en este caso, cuerpo mariposa, que es eléctrico sensores, bobinas, si? bobinas la bujía acá no, no se preocupe mucho pero la bujía no pero donde vean partes eléctricas le echan un poquito, si? acá, la parte de donde están los discesores todas las pichas y demás una vez que echamos el desengrasante WD40 en los distintos partes eléctricas lo que hacer es esperar un rato, si? ahora porque está un poquito caliente si ya lo tienen frío, directamente le entran, si? yo tengo que dejar que se enfríe un poquito hasta tanto voy a agarrar un resto del auto, si? WD40 ahí está, ahora viene la parte donde no arranca más vamos a rogar que arranque si, vamos a rogar que arranque listo, maravilloso maravilloso ven? no es tan difícil te tiras agua a cagarse en los lugares donde entra y después dejas obviamente que se seque y después empecé a trabajar acá no quedo muy limpio porque ya está perjudido de mucho este tiempo así que acá vamos a tener que hacerlo a mano, si? y aparte de acá vamos a tener que tomarnos un tiempo y limpiarlo pero no quítate que la diferencia es muchísima, no? así que nos vamos vamos a seguir ahora ya vengo, ahora queda otra cosa es otro tema esto, si? todavía falta, eh? para como yo los dejo todavía falta pero estoy limpiando esto que era una bola de mugre todo esto vengo sacando de ahí hay un montón de técnicas de cómo limpiar esto más que esto son totalmente cuerpo mariposa totalmente electrónico, si? entonces bueno hay que tener cierta ciertos cuidados para limpiar el cuerpo mariposa tenemos que tener a mano WD, si? combustible unos trapos, si? pero principalmente como les decía tener ciertos cuidados pero primero antes que nada voy a meter el escáner, si? voy a meter el escáner antes que nada voy a dejar fijo acá todas estas herramientas las pueden, ya saben, eh? Autotronic a la plata que es sponsor nuestro pero no yo no hago publicidad a la gente que nada más que por un tema de que sea sponsor sino que tienen que ser buena gente buenos proveedores serios, si? esto es cilindro de combustible en el viaje así que vamos a borrar los códigos las velocidades del electro completado un mantenimiento general limpieza del cuerpo mariposa las bujías las cambié cables ya se los cambié a la fuerza pues se los cambié un cambio de aceite cambio de filtro si? y vamos a revisar como está el filtro de cabina la tienen que pegar bien o sea pegar con ziloc para que no esté nada más que con la goma van a encontrar que abajo hay una goma son estos cuatro tornillos nada más y sacar esta ficha no tiene gran cosa acá bueno vamos a seguir con el service tengo que ajustar ese tornillo que está allá ese que está ahí que es el embriage está medio muy alto obviamente quizás por el desgaste que tenga no está malo pero se ve que no se ha regulado nunca bueno así quedó la bestia voy por la limpieza ajusté el embriage que está choto tengo que sincronizar la caja no porque marca sino porque la sincronizaron mal le cambiaron los manchones para que la palanca no esté loca era clásica de gol para que no esté se lo cambiaron pero la dejaron mal colocada la dejaron muy adelante la palanca de cambio pasa todos los cambios bien pero quedó muy adelante esto quedó espectacular me falta hacerle el service me queda un pedazo de trapo este manchón de acá se va a ir con el tiempo si lo voy a ir mejorando tengo que ir limpiando cada vez más cada vez más con bastante paciencia incluso a veces raspando porque con el antigrasa no alcanza pero fíjense como está eso es original está impecable el auto está impecable en fin y tengo que hacerle la distribución miren como queda la tapita esa impecable esta es la que produce este manchón de aceite acá porque la goma que sella se endurece queda rígida y hay que cambiar hasta el próximo video arrivederci roma bye bye